Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal La Habitación del Cine, yo soy Oliver y hoy me toca vídeo de compritas, compritas de segunda mano, compritas que he conseguido gracias al amigo Rafa de La Fortaleza de Beide, canal que os recomiendo muchísimo, canalazo tremendo de coleccionismo, muestra muchísimas compras de pelis, de figuras, también muestra compras de libros, libros muy interesantes sobre cine, hace varios directos en su canal, tiene una sesión muy buena en sus directos que es de entrevista a diferentes autores de libros que va enseñando por su canal, la verdad que os recomiendo muchísimo el canal del amigo Rafa, La Fortaleza de Beide, echarle un vistacito, os lo dejaré por aquí, el enlace a su canal para que os paséis por ahí y le deis muchísimo apoyo, que la verdad que es un tío que se curra tremendamente bien los vídeos. Y nada, gracias a Rafa he conseguido estas pelis que os voy a enseñar ahora, que me ha pillado en diferentes sects de Madrid, y se lo agradezco muchísimo porque hay títulos aquí que hacía tiempo que buscaba, pero muchísimo tiempo, uno muy complicado de conseguir, del género de terror, que ahora veréis cuál es, y llevaba muchísimo, pero muchísimo tiempo detrás de esta película, que está descatalogadísima, y alguna que otra cosita más bastante interesante, así que nada, ahora os lo voy mostrando y a ver qué os parece. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar con el único DVD de estas compras, una comedia divertidísima, que vi hace tiempo y la disfruté muchísimo, y quería tenerla aquí en la colección también desde hace mucho tiempo. Por aquí, yo creo que he enseñado otras veces, o he dicho otras veces, que me encanta la comedia de los hermanos Guayan, y esta es una de ellas, de las que necesitaba tener en la colección sí o sí, y no es otra que esta de Pequeño pero Matón, 2,50 euros, aquí la conseguí en este set de Madrid. No recuerdo en cuál de ellos, él me pilló, creo que fueron tres sets diferentes estas pelis, pero bueno, esta comedia es muy muy divertida, no es una peli de otro mundo, es una peli para echar el rato, para reírse un ratito, y está protagonizada por Marlon Guayans y son Guayans, los hermanos Guayans, dirigida por ellos también, como ya he dicho, y la verdad que se pasa muy buen rato viendo esta peli. Y bueno, a ver si os recuerdo más o menos de qué iba la peli. Bueno, este que veis por aquí es un labronzuelo que acaba de salir de la cárcel y según sale, pues decide robar un diamante, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando están a punto de pillarlo y tal, pues él decide esconder el diamante en el bolso de una chica, ¿no? Que se encuentra y se entera de que esa chica y su novio, que es este de aquí, quieren tener un hijo, ¿no? Y él, como es un señor bastante pequeñito, pues decide hacerse pasar por niños y nada, para buscar ese diamante, ¿no? Y nada, vemos ahí como él intenta robar el diamante, ¿no? mientras está haciéndose pasar por niños de esta pareja. Y es un callondeo, hay cada situación. Me viene ahora a la mente alguna que otra y me río solo, la verdad. Muy divertida esta de pequeño pero matón. Vamos con la siguiente película que no he visto, película que me han recomendado muchísimas veces y está protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise. Así que una película más de Tom Cruise que añado a la colección, uno de los actores que más me suelen gustar. Y es una peli que ganó hasta un Oscar y todo, por lo que veo aquí en la portada de 1988. Ganó el Oscar a la mejor película. Y no os hablo de otra que esta de Rayman, el hombre de la lluvia. No tengo ni idea de qué va, os digo que me la han recomendado muchísimas veces, costó 10 euros, no 12, aquí pone 12, pero costó 10 euros. Y sé que es una película que está descatalogadísima y poco más. Y bueno, si queréis, os leo un poquito lo que es la sinosis. Mirad el disco, que Julio está, ¿no? Esta imagen diferente a la portada. Y aquí dice, Charlie Babbit, un joven sin corazón espera recibir una considerable herencia tras la muerte de su padre, del que estaba distanciado. Sin embargo, alguien a quien Charlie no ha tenido en absoluto en cuenta a su hermano mayor, Raymond, recluido en una institución médica, recibe toda la fortuna en el testamento. Raymond es un autista con capacidad mental limitada en algunos aspectos, pero con dotes de genio en otros. Charlie le secuestra y durante el largo y accidentado trayecto en coche de regreso a Los Ángeles, ambos aprenden mucho sobre la vida. Los hermanos van superando la desconfianza mutua y forjan una profunda relación a medida que comparten dolorosos recuerdos, los problemas del presente y la posibilidad de un brillante futuro juntos. No sé, tiene una pinta interesante, ¿no? Por lo que he leído. Y a ver qué tal este papel que hace Dustin Hoffman, ¿no? De autista. Y nada, una más de Tom Cruise que se una a la colección. Vamos con la siguiente y seguimos añadiendo películas a la colección de actores que me caen bien, que me gustan este tipo de actores. Y voy con uno que muchos no aguantan y es el señor Adam Sandler, una peli más de Adam Sandler que añado a la colección. Y es esta de Más allá de los sueños. Aquí la tenemos, 10 euritos costó. Y película, tiene pinta de ser película infantil. Película de Walt Disney. Que no recuerdo haberla visto, la verdad. A lo mejor empiezo a verla y ya me viene algo a la memoria. Es Blu-ray DVD, la edición. Aquí tiene una imagen, una imagen interna. A ver si la podéis ver. Si la veis. Y la verdad que la película tiene buena pinta. y dice, leo un poquito si queréis. Una comedia familiar repleta de aventuras y muchos sentimientos. el personaje de Adam Sandler debe cuidar de los hijos de su hermana y para entretenerles, da rienda suelta a su imaginación y empieza a inventar cuentos en los que siempre él es el protagonista. Los niños fascinados aportan sus propias ideas para ayudarle a crear historias de héroes y caballeros. Entonces surge la magia. Entonces surge la magia. Estas historias se hacen realidad en la vida de Skeeter llevándole a vivir grandes aventuras en busca de su propio final feliz. Leyendo ahora la sinosis sí la voy recordando un poco y si quiero que la he visto. Y nada, una peli una peli divertida, ¿no? Como digo, infantil y nada, una más que que meto en la colección de Adam Sandler. Vamos con la siguiente, una peli que si no me equivoco es de terror. Está dirigida por está dirigida por George Camperter, nada más y nada menos que John Camperter. Y es una peli que había oído hablar de ella pero nunca esta sí que no la he visto nunca. Y es esta de encerrada. Aquí la tenemos, encerrada. Y 6 euritos costó. Está protagonizada por Amber Heard. Y no sé, tiene buena pinta, al menos lo que parece. Aquí vemos el disco igual que la portada. Dice Kirsten, una atractiva pero problemática joven se encuentra presa, golpeada y drogada en una sala de un hospital psiquiátrico. Totalmente desorientada y no recuerda el motivo por el que fue traída al lugar. Pronto comenzarán a descubrir que el hospital guarda un secreto y por la noche se escuchan ruidos de algo amenazante y aterrador. Uf, pinta muy bien, ¿no? Por lo que se lee, pinta muy bien esta película de terror. Así que nada, una más de este director para la colección. Vale. Vamos con la siguiente y es una película que hacía muchísimo tiempo que buscaba. De hecho, hace un tiempito hice un vídeo de las películas de esta actriz, de Margot Robbie, y en ese vídeo comenté que esta película tenía que tenerla en la colección, tenía que encontrarla. Y no es otra que esta de Joe Tonya, basada en hechos reales, película en la que se lleva el Oscar Margot Robbie a mejor actriz de reparto. Y la verdad que es una peli muy, muy buena, muy disfrutable, con una actuación magistral de la maravillosa Margot Robbie. Y... Aquí tenemos el disquito. Y como digo, es una peli basada en hechos reales y trata sobre esta patinadora y nos cuenta su vida desde la niñez hasta que crece y cómo se va aficionando al patinaje, convirtiéndose en una auténtica experta patinando e incluso llega a ser llamada para los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? Que tiene polémica su vida deportiva porque su mayor competidora en los Juegos Olímpicos compatriota de ella inexplicablemente sufre un accidente un accidente bueno una agresión la agreden la golpean con un con una barra de hierro y le parten la pierna entonces no puede participar en los Juegos Olímpicos y están lo que están lo que piensa la gente la audiencia es que ha tenido algo que ver Tonia con con ese con ese suceso que le ha pasado ¿no? a su compatriota porque ella también va por la medalla de oro y nada es una película la verdad que es tremenda tremenda con motivo la actuación de Margot Robbie es pletórica y nada muy recomendada esta de Jotonia vamos con la siguiente es una película de acción una película de acción que conocí gracias a a mi amigo Acier del canal Cine89 porque él la pilló cuando fuimos de viaje a a Madrid él la pilló por allí y la vimos allí en el apartamento y me llamó muchísimo la atención y dije esta la tengo que conseguir yo entonces no me lo pensé dos veces cuando la vi en la aplicación del CES y le dije a Rafa Rafa píllame esta por favor y no es otra que esta película dirigida por J.Y.Guan que es Sentencia de Muerte película tremenda pero tremenda tremenda de acción de las buenas de estas de venganza es un auténtico disfrute espectacular de película Kevin Bacon está sensacional y la verdad que a mi me encantó me encantó esta peli y por eso la tengo ya aquí en la colección y bueno trata sobre el personaje de Kevin Bacon ve como asesinan brutalmente a su hijo y él decide vengarlo ¿no? intentar y él es una persona que no violenta que es muy tranquila y tal pero este suceso lo va a cambiar por completo y va a vengar a su hijo como pueda ¿no? esta de sentencia mortal es un auténtico peliculón a quien le guste el cine de acción y vamos con la última esta que os decía que he buscado desde hace muchísimo tiempo esta película de terror que tenía que estar en mi colección sí o sí he pagado 28 euros pero es que es imposible de conseguirla cuesta mucho mucho hacerse con esta y nada ni me lo he pensado no suelo pagar tanto dinero por una peli de segunda mano pero tenía que hacer el esfuerzo y nos hablo de otra que de Hereditary aquí tenemos este auténtico peliculón con unas actuaciones magistrales y la verdad que es una auténtica maravilla para cualquier amante del terror esta de Hereditary con unas escenas muy muy bestias bueno en el sentido muy terroríficas y y nada trata sobre la abuela de de esta familia la madre del personaje de de Toni de Toni Collette fallece y que pasa que ella no se llevaba bien con su madre pero la madre le deja como herencia su casa y ella bueno un poquito así no tiene muchas ganas ¿no? porque ella de joven con su madre se llevaba muy mal pasó muy malos ratos con ella pero igualmente pues decide irse a vivir a casa de su madre ya fallecida y que pasa que en esa casa empiezan a aparecer sobre todo por mediación de los hijos empiezan a haber fantasmas por la casa empiezan a pasar cosas muy raras y y bueno tiene un final que te deja sorprendido y es una peli cualquier amante del terror la va a disfrutar muchísimo hereditary por fin ya aquí en mi colección y bueno hasta aquí estas compritas que vuelvo y repito le tengo que agradecer al amigo Rafa de la fortaleza de Beide y la verdad que muy contento muy contento con estos títulos muchos de ellos hacía muchísimo tiempo que los quería y nada no sé que os habrá parecido a vosotros y vosotras me lo ponéis en comentarios las que os he dicho que no he visto como la de Rayman por ejemplo si me queréis poner si es tan buena o qué a ver si le doy la oportunidad lo antes posible o lo que queráis ponerme chavales y chavalas que me encanta leeros a todos y todas darle like por favor suscribiros que no estáis por favor y nada más ya nos vemos en el próximo vídeo como digo siempre viva el formato físico y que no muera nunca chavales y chavalas chao y gracias chao